Amigos de Nación PIX, buenas noches. El día de hoy, la noche de hoy, estamos cuatro caballeros sumamente ansiosos, desesperados y estresados porque ya queremos ver Avengers Endgame. Faltan alrededor de tres horas para el estreno oficial en México, tal cual creo que no vamos a ir a ninguno de los tres, lo cual hace que el nivel de tensión aumente todavía un poquito más, pero estamos muy contentos de que vamos a grabar con ustedes una semanita más. Tenemos muchos temas, muchísima información, debate, bastantes opiniones, así que les quiero presentar al equipazo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Antes que nada, pues me presento, soy Arturo y me acompaña alguien que ya nos había desaparecido un par de programitas, pero ya lo tenemos de regreso. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Artur. Realmente ha sido un break relativamente largo, un poco más de lo que yo habría querido, pero nuevamente en ese espacio. Muriendo del calor, escapando de redes sociales y de prácticamente toda fuente de spoiler potencial para Endgame y pues listo para la discusión. Sí, la verdad es que yo también ya no quiero entrar a Facebook para nada porque si tengo, corro, corro, corro con miedo, amigo. Y otro que también se nos ha parecido mucho, pero que igual es un gran amigo, mi querido Charlie Gris, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches equipo, ¿cómo están? Muy feliz y contento de estar de regreso por aquí para entrar a este debate. Sí, la verdad es que tenemos muy buenos temas y tú vas a ver qué vas a hacer de los que más van a tener hoy juego, porque hay muchos temas en los cuales eres el experto. Y un constante, alguien que nunca nos fue en el programa, mi querido Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy viene representando también a Etel. Hola, ¿qué tal a todos, amigos? Aquí estamos otra vez más. Sí, aquí representando a Etel porque ella no pudo asistir a este programa. Pero no se preocupen, yo estoy aquí para hablarles de Noctis porque es algo que ya está adicción en el programa. Por favor, la dosis de Noctis de este programa va a... Corra a tu cuenta, amigo. Y sin más nos arrancamos con el primer tema que también sabemos que le gustaría mucho a nuestra querida Etel, a la cual le mandamos un fuerte abrazo. Es hablar de Blizz con esta conferencia, pero no, realmente es una convención de Blizzard que se ha realizado durante tantos años. Llega a la edición 2019 y es una edición muy especial porque se está celebrando un aniversario muy especial de Warcraft. Que, bueno, todos los que conocemos mucho a poco de esta industria sabemos que Warcraft es de las franquicias más importantes que tiene Blizzard. Están históricamente de las más icónicas que tienen, entonces viene esta celebración. No sé quién tenga los test a la mano, si no, los comparto yo. Pues adelante, adelante tú, compártelos, Artur. Ok, perfecto. Pues mira, antes que nada, para toda la gente que nunca ha tenido la oportunidad de hablar de BlizzCon, entre los cuales estoy ahí en la lista, es un evento que se celebra en Anaheim en California. Como saben, pues el estado de California podría ser un país por la economía que manejan y es donde se hace esta convención cada año. Como parte de las celebraciones o la ventaja para que tú como consumidor te animes a ir al evento cada año, es que con la pre-venta de tu boleto te regalan algún accesorio coleccionable que no puedas conseguir después. Pues en este caso, para celebrar justamente los 25 años de Warcraft, lo que van a estar dando son un par de figuras bastante bonitas que puede ser un Bruto Orco o un Lacayo Humano, pero métanse a la página de BlizzCon y vean realmente lo bonito que están las figuras. Están encantadoras. Se va a realizar la convención el 1 y el 2 de noviembre, les digo que en California. La venta de boletos arranca el 4 y el 8 de mayo, del 4 al 8 de mayo van a estar disponibles. Para que si quieren ir, vayan haciendo su cochinito porque ya va a ser este evento y esperan anuncios de todas sus franquicias, desde Diablo hasta Overwatch, que yo creo que vienen algo fuerte de Overwatch, ahorita lo vamos a estar hablando, StarCraft que también es una de las más populares y tiene que haber algo de Warcraft por sus 25 años. Entonces, lo primero que les quiero preguntar, Mesa, ¿creen que anuncian algo fuerte de Overwatch? Creo que ahí siento que nos van a lanzar una gran sorpresa. Recientemente hubo actualización de parte de este Jeff Kaplan, el director del juego, y más o menos mencionaron como sus planes a mediano-largo plazo. Yo no espero realmente una noticia grande, pesada, avasalladora para el juego, porque, pues vaya, no es el estilo de la historia que ha tenido Overwatch. Quizás anuncian algún personaje o mapa nuevo, que eso sería algo que se espera realmente, y fuera de eso no creo que tenga un gran impulso. Recién están como tratando de llevar estos modos personalizados, que apenas están como en fases de prueba, pero de aquí a que se implementen en el juego real, yo lo veo complicado. Un anuncio más grande para esta saga, tampoco lo veo venir. Quizás, y yo me inclino más por ese argumento, van a tratar de echarle toda la carne al asador a Warcraft. El 25 aniversario es algo que no muchas franquicias logran, y sobre todo manteniendo como ciertos niveles de calidad y de todo el fanbase que ya tiene la franquicia. Y para Warcraft, creo que ahí está la disputa entre Gris y mi vestido Jerry. Creo que voy a arrancar con Jerry. ¿Tú crees que anuncien algo grande de Warcraft en esta convención? Digo, falta un poquito más de medio año. No estoy tan seguro, porque el periodo de vida de los DLCs que tienen, por ejemplo, todavía no llega a su fin el de Battle for Azeroth, que fue la última expansión que se realizó. Quizás puedan anunciar alguna nueva raid, alguna nueva expansión a la historia misma de Battle for Azeroth. No, tampoco quiero hablar de spoilers, pero se quedó en la historia muy muy buena. Así, Sylvanas ahí hace algunas cosillas muy interesantes, que muchos la aman, muchos la odian, pero está figurando como uno de los personajes centrales de todo Warcraft, y especialmente ahorita en Battle for Azeroth. Pero no creo que ahorita venga algo fuerte, como una nueva expansión, todavía no creo. Yo más bien le estoy apostando más, espero, al diablo. Porque, si bien es cierto, ya se anunció que el próximo juego de diablo era para dispositivos móviles, pues eso se hizo que se llevaran muchos de los fans un gran chasco. Quizás ahora puedan redimirse mostrando algo nuevo. Es, creo, su franquicia que menos ha recibido una expansión o un nuevo juego, una nueva entrega en los últimos tiempos. Porque como dice también Luis, o sea, Overwatch no creo que vaya a salir algo nuevo, un Overwatch 2, por ejemplo, sino más bien algún nuevo mapa, algún nuevo evento, o un nuevo personaje de Warcraft. Estaría muy bien que hicieran algo muy especial, porque son los 25 años de Warcraft, o sea, es realmente una fecha considerable. Exacto, salvo una expansión nueva, este es el momento para lanzarla. Exactamente, entonces podría quedar, pero, te digo, por las temporalidades, las diferentes expansiones, yo creo que esta, la de Battle for Azeroth, todavía no llega a su fin. Sí, porque todavía tienen jugo que exprimir la historia de Battle for Azeroth, así que, pues bueno, vamos a ver. Ojalá sí traigan algo bueno, pero yo más bien creo que a lo mejor se podrían redimir con Diablo. Y algo que sí espero mucho, son los cosplayers, porque en las BlizzCon es increíble la cantidad de cosplayers que hay con los diferentes personajes de Warcraft, todas las franquicias de Blizzard, pero especialmente Warcraft, que es muy muy popular, se hacen pues este, colectivos así enormes de de cosplayers, y está muy padre, incluso llegan a vender el libro de los cosplayers profesionales, y está muy muy padre, sí, el del año pasado, la verdad es que sí, así me interesaba bastante comprarlo. Obviamente es un poquito caro todo esto de asistir, al menos desde desde nuestro país, pero sí, sí, la la asistencia a estos eventos es de lo mejor, hay muchas personas muy muy talentosas que van a a mostrar sus cosplays. No, sea, es que cosplays es un arte, y quiero cerrar esta parte con mi querido Gris, y le voy a lanzar una pregunta que a lo mejor hasta pone en riesgo nuestra amistad, pero la tengo que hacer nomás porque sé que me va a decir algo clave, ¿querés que anuncien secuela de la película, de la película de Warcraft? Y yo lo veo complicado, esa es la palabra, muy bien, Charly. Muy bien en China, acuérdense que en China vendió muy bien. De hecho, tengo entendido que la película, a pesar de que recibió muy malas críticas, el público la recibió bastante bien, a mí me gustó, o sea, tiene sus diferencias con la historia y todo, pero realmente como al público en general y al como al nicho de Warcraft, pues sí gustó, aunque la crítica sí la Estoy de acuerdo. Le cayó mal, pero yo creo que como lo que dice, como bien dice Jerry, yo creo que lo que van a querer vender más es la parte de Diablo, porque precisamente saben bien que no sus fans no les agradó mucho la idea del Diablo por móvil, entonces seguramente van a querer vender más la idea de qué es lo que va a traer este juego. En cuanto a la expansión de Warcraft, de World of Warcraft, no me sé todavía muy bien qué tanto tiempo lo lanzan, aunque sí van a tener una gran competencia este año, porque precisamente lo que es Final Fantasy XIV saca otra de sus nuevas expansiones, entonces por esa parte sí tendría un poquito de competencia, así es que yo creo que realmente se van a ir un poquito más a Diablo. Pues a ver qué pasa, porque siento que va a estar interesante, generalmente las BlizzCon no fallan, son convenciones que siempre por lo menos te dan uno o dos anuncios importantes, entonces ahí le estaremos dando seguimiento, métanse a la página oficial para si quieren comprar boletos o todo relacionado con un viaje, creo que vale la pena. Y nos seguimos con el próximo tema y aquí le voy a dar un juego a mi querido Luis, porque ya está la opción de pre-registrarse al sorteo, que probablemente es posibilidades muy bajas, pero para la beta de Mario Kart, Mario Kart Tour, que es este juego para móviles de Mario Kart, que se espera que salga este año, entonces Luis te quiero dar un tema, qué opinas de este juego, sé que no tenemos ni gameplay, ni imágenes oficiales, creo que ya tenemos el puro logo, pero tú qué esperas de esta entrega móvil de Mario Kart? Ok, previo a la opinión, consideremos, el sorteo va a ser sumamente limitado, Nintendo ya dijo que van a ser como muy pocos los espacios que van a dar libres para esta beta cerrada, uno se puede registrar el resto de toda esta semana y la siguiente, la primera de mayo, vamos a poder estar como mandando las solicitudes y pues dependerá de la suerte que uno tenga para ver si Nintendo dice bueno, tú eres el elegido, ahora, centrándonos en mi opinión sobre este proyecto, yo no tengo mucha esperanza de que a mí en lo muy particular me agrade, carreras en una pantalla tan pequeña como la del celular, no sé, no muy me llama la atención, sin embargo, en algún momento incluso en la oficina he visto gente jugando Fortnite, entonces hay personas que ya están asimilando la idea de que su smartphone sea su dispositivo para juegos, Mario Kart es una franquicia muy grande, es muy casual, entonces seguramente va a atraer a más de una persona, en lo personal no estoy entusiasmado, pero me reservo como mi crítica fuerte al lanzamiento o al menos a presenciar un poco del gameplay, no sé qué tan complicado va a ser llevar las carreras a tu celular y qué tan útil vaya a ser, veo muchos problemas de desconexión, pensando que este es un juego multijugador por naturaleza. Si a Nintendo ni se le caen los servidores, amigo, no mientas, no mientas, ¿cuándo se les ha caído? ¿Cuándo? Otro tema que también tenemos anuncios parroquiales y aquí le voy a dar juego gris, es el tema de Persona 5 Scramble, por fin ya tuvimos anuncio de Persona 5, fue un relajo esta semana, creo que ha sido el tema más importante de esta semana justamente, porque, pues, como bien lo sabrán equipo, comunidad, todos esperaban que le anunciara el port de Persona 5 propiamente en Switch y pues iba a llegar a Switch, pero va a llegar raro, entonces, les voy a devolver la palabra, Gris, ¿qué opinas de esta Battle Royale? Es un mozo. Ah, es un mozo. ¿Ustedes tienen el uso? Perfecto, para mí son Warriors, Hyrule Warriors Fit, Persona. Sí, efectivamente yo creo que Atlas nos troleó bien bonito y sabroso, yo creo que todo mundo estaba esperando precisamente esa versión de la Switch y ahora con este tipo de modo de juego típico de Hyrule Warriors y otros juegos similares, como que nadie se lo esperaba realmente y tal vez para los fans que ya han jugado Persona 5 pues bueno, pueden decir ah bueno, voy a agregar algo más a mi librería y esta vez para Switch o Play porque también va a salir para Play y pues está bien, pero creo que para las personas que nunca han jugado un Persona 5 definitivamente hubiera sido mejor este que hubiera sido este port a esta consola definitivamente es una sorpresa sumamente no sé cómo decirlo y ahora con el anuncio de Persona 5 Royal creo que es donde realmente se están enfocando y más que este es exclusivo de Play creo que para que veamos una adaptación o un port de lo que es Persona 5 a otras consolas por lo que veo va a estar un poco complicado todavía Venga Luisillo Ah, yo sé Durante los últimos dos años hemos estado debatiendo internamente si debo hacerme o no de un PlayStation 4 y vaya estos dos años de discusión ya se han alargado bastante Ya vamos a llegar a la nueva generación del PS5 exactamente entonces como que el tiempo del PS4 en mi habitación de juegos pues aparentemente no va a llegar es una troleada tal cual menciona este Charlie y pues vaya aquellos que no tenemos un PS4 o un PS3 porque también estuvo disponible ahí este Persona 5 nos quedaremos con el muso Híjale Devastado Devastado Joker en Smash es lo más cerca que vamos a tener este P5 Yo no estoy tan seguro pero primero aquí yo dejo a Jerry ¿Qué opinión te merece este este troleado ya hay que llamarlo así de persona de Atlas más bien Híjale la verdad cuando lo vi es que no soy muy fan de los muso con los Dynasty Warriors por ejemplo entonces no no es un juego para mí me llamó más la atención este el nuevo personaje para Persona 5 la la nueva chica no recuerdo cómo se llama que anunciaron para como una nueva versión ya vi el modelo ahorita te confirmo el nombre dame un sanito este si me llamó la atención este híjole pues la verdad es que yo no sé por qué Persona 5 no sale también para Switch o sea bueno es muy popular en Japón y claro Nintendo es una de las consolas más populares junto con el bueno es Nintendo Playstation Japón las dos que tienen mayor presencia y no creo que desentone con el estilo de Nintendo pues de hecho ya está en Smash el Museo que viene no sé no sé por qué por qué Atlus no se anima a sacar el Persona 5 para Nintendo Switch quizá tiene ahí un un este contrato de exclusividad con Playstation exacto es algo que a mí me suena exactamente a eso es algún tipo de exclusividad porque sí está muy raro ese asunto digo a lo mejor hubiéramos esperado uno de peleas o otro juego de baile este pero este de Mushu sí como que nadie se le está raro es raro y pues bueno a ver a ver qué tal le va a estos pero de hecho creo que los Musou son más populares allá en Japón en Japón entonces probablemente le vaya bien allá en el país oriental aquí no sé qué tan popular sean este tipo de de géneros la verdad no sé si se vaya a vender bien aquí a Hyrule Warriors le fue muy bien a Fire Emblem Warriors que reseñé para NacionPix también le fue bien sobre todo considerando que era de los primeros juegos que salían para la consola pues entonces durante esta temporada donde salía un juego un título cada mes prácticamente o sea un título fuera de lo indie este pues yo yo recuerdo que estuvo entre los tops de ventas y todo pues esperemos que les vaya bien ojalá que que sí que sí jale y que esto haga que Atlus pues se se replantee hacer el port ahora sí de Persona 5 para Switch quizá esto también podría ser como una especie de vamos a atentear el terreno a ver qué tanto vendemos y si vemos que tenemos público de Persona 5 en Switch pues este pues ya hacemos el port pero también a mí me suena un poquito que quizá tengan ahí algo de exclusividad algún contrato con Playstation sí porque son los juegos principales los que se quedan en la consola de Sony todos los spin-offs sí pueden como juguetear con otras consolas de hecho Nintendo tiene otras versiones de Persona pero nunca un juego principal entonces quién sabe probablemente sea algo de contrato como mencionan que entre japonés se entiendan amigos porque nosotros nada más queremos ver todos los juegos en todas las plataformas y nada más como dato la chica que comentabas Jerry se llama Kazumi Koshizawa ya por ir a Japón y luego vamos a tener que hacer luego vamos a tener que hacer el tan aclamado la tan aclamada encuesta de cuál es la mejor waifu de Persona 5 yo me iría con la encuesta de si Luisa compraron un Play 5 o para tener la biblioteca de Play 4 van a votar que no yo votaré que si yo tienes mi voto amigo eso ya será pensando en la futura y este siguiente tema que tenemos que más que tema es un pequeño aviso que voy a dar para no perder mucho tiempo en esto es que va a estar la película de Detective Pikachu como hemos hablado en otros podcasts se estrena ya el 10 de mayo con funciones nocturnas el 9 de mayo y en algunas sucursales tanto de Cinépolis como de Cinemex pueden ir a comprar sus boletos y les van a dar una tarjeta coleccionable del personaje principal de esta película para el juego de cartas de Pokémon nada más investiguen que sucursales participan pequeño aviso parroquial y el siguiente tema que tenemos es este vamos a hablar un poquito de Hombrella que acá me está en esta serie que me recomendó Gris que al cual vuelvo a inventar al estrado porque está muy buena es una exclusiva de Netflix es una serie honestamente a mí me sorprendió no esperaba el enfoque que le dieron al tema de los superhéroes la producción el soundtrack son fantásticos las actuaciones de cada uno de los actores y actrices de esta película de esta serie son bastante convincentes entonces mi querido Gris gracias por la recomendación y cuéntanos un poquito de qué se trata de Hombrella Academy bueno Hombrella Academy realmente está basado en un cómic de Dark Horse Comics para los que no no conocen esta casa productora lleva todo tipo de cómics fuera un poquito de lo que conocemos de casas grandes como son Marvel y DC en este caso pues son un grupo de personas que al nacer tuvieron ciertas cualidades pero no el típico cualidades que es en otro tipo de superhéroes o con poderes y esto es lo que lleva toda parte de la historia como con este estas personas que nacen con estos poderes muy distintos y que son muy distintos entre ellos conviven como una familia y se enfrentan a problemas comunes como cuando van creciendo y que con estos poderes les complica todavía más la vida digo no puedo platicar mucho por el tema del spoiler me da mucho gusto que la hayas visto y que te haya agradado y bueno esperamos que ya pronto a ver cuando sale ya la temporada 2 estoy segurosísimo que ya está en camino creo que ya hasta lo anunciaron que sí y pues no sé el resto del equipo si alguna vez se tuvo un tiempecito de verla ¿qué les pareció muchachos? bueno yo lamentablemente no la he visto sí conozco los cómics entonces sí ya más o menos sé de qué va la historia aparte me contaron que el final es épico y que sí tiene que ver así pues con la parte del cómic lamentablemente no la he visto sí la quiero ver porque en serio la crítica le está gustando mucho a los fans les está gustando mucho eso siempre es bueno cuando se juntan estas dos este tipo de reviews tanto de fans como de crítica entonces yo creo que sí es una tienes que verla es una visita obligada para aquellos que les gusten los cómics y las buenas series pero sí lamentablemente no la he visto he oído puras cosas buenas de ella pero sí ya prometo que me voy a a poner a a verla y aparte juegan un poco con la nostalgia porque ponen este creo que eso tipo esta serie de Stranger Things que tiene un buen soundtrack para esta serie este también trajeron un soundtrack muy nostálgico pero también combinado con con música un poquito más moderna y eso creo que también les ha agradado les ha agradado mucho a los no solo a los fans de Hueso Cordero como yo así que no a las a las nuevas generaciones ¿no? entonces yo creo que por ahí también han sabido amarrar esa parte si no el soundtrack es bárbaro si no si no quieren ver la serie agárrense spotify o su o su este servicio streaming musical favorito y buscan el set disco las canciones verdaderamente está y las tomas hay hay momentos de la serie tomas en cámara lenta con estas canciones de fondo y verdaderamente te 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 trasladan a otra dimensión y nada más para acabar una estrellita en la frente de las actuaciones de Aiden Gallagher que probablemente todos vimos Escuela de Rock ahí sí creo que todos hemos visto es un niño de la Escuela del Rock creo que era guitarrista si no me equivoco actúa bastante bien creo que es el personaje que mejor actúa en esta serie el actor que mejor actúa en esta serie y también Ellen Page va de su personaje de menos a más y ella su trabajo actoral también termina siendo destacado al final muy 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 bien entonces estrellita para los dos en esta serie y nos seguimos con otro tema ayer alguien de este equipo no voy a decir nombres pero vive en Puebla no se vio una imagen de que cierto juego de peleas de Bandai Namco que salió hace si no me falo a la memoria como dos meses poquito más ya había tenido una reducción de precio estamos hablando de Jump Force y la reducción de precio de la oferta que estaban manejando ayer no sé si había vigente pero estaba alrededor de los 600 pesos pero lo traigo a la mesa mi querido Luis porque ya tenemos nuevo DLC entonces cuidado por el dato amigo ya antes de hablar del DLC y ayer tú tocaste muy bien el tema y creo que eso podemos meter aquí al podcast ¿por qué crees que haya bajado tan rápido de precio este juego a las 10 semanas de vida en el mercado? Hay muchas cuestiones realmente a este tipo de juegos cuando se colocan en el mercado sobre todo los que involucran como los crossovers de series japonesas no suelen desempeñar también en occidente desconozco cómo le haya ido el juego en Japón pero en occidente sí vi críticas que decían que como un juego de pelea de crossover de muchas series este no era un mal juego pero sí que le faltaba pulir los movimientos un poco más de identidad para la animación de los personajes sobre todo los originales los avatars de nosotros dentro del juego y que había como momentos incómodos dentro de las secuencias de batallas y las interacciones entre los personajes todo eso pues obviamente fue atacando al hype de los fans a los que se supone iría dirigido este tipo de proyectos a mí me parece que como la recepción inicial del juego no fue tan grande y se viene trabajando en el DLC desde hace mucho tiempo la apuesta que hace Bandai Namco es para reducir un poco las pérdidas y poner en un precio más accesible el juego base para que se incentive un poco más la compra del DLC ¿no creen que hubiera seguido mejor el juego con una no sé base de 7 o 8 personajes de roster free to play y los demás por DLC de pago? es que ya son casi 60 personajes 50 o 60 personajes algo así y vienen de las series más populares de Shannon Jump vamos desde clásicos como Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco hasta el Titán que ahorita es One Piece sobre todo en Occidente en Oriente perdón y series nuevas hasta de Black Clover y los héroes principales de Magio Academia entonces tienen como para nuevos para viejos algo muy vieja escuela cosas bastante nuevas pero no lograron como que darle a la fórmula correcta para llegar a la base de los juegos de pelea a este ritmo ya no falta que pongan a Captain Subasa hacia Oliver Atom en el juego ya han puesto todo tanto personajes están los talos de Yu-Gi-Oh ahí metidos les recuerdo quiénes están de nuevos personajes Seto Kaiba Biscuit de Hunter x Hunter ajá o sea a mí me encanta muchísimo ver a Kaiba en un juego de peleas porque pues es algo que muy raro un juego de cartas brinque para acá Majin Bu que es el personaje más conocido de esta nueva serie de personajes Madara Uchiya de Naruto pero nunca he visto Naruto no me crucifiquen muchachos estamos ahí poquito a poquito en dos series y anime nuevo Traflagard D'Lo de One Piece Hitsuyega y Grimbo de Bleach y All Might y Bakugo de My Hero Academia como bien lo mencionaba Luisao entonces pues para los amantes de anime creo que es una buena oferta una buena entrega pero pues sí coincido contigo amigo faltó un poquito más de trabajo en mecánicas de juego y nos seguimos con el siguiente aviso por no darle más tiempo pero pequeño breve paréntesis siendo las 10 y cuarto del jueves 25 de abril sigue en pie la oferta realmente en Amazon está en 600 pesos del juego entonces cualquiera que se haya quedado con la duda adelante ataque vas tú 25 John Force compras también Anthem que lo viste en oferta super macho amigo consídalo tienes aquí que acabe el programa para decirnos tu respuesta y el siguiente anuncio también tiene que ver con computadoras y con tecnologías un anuncio muy breve pero que Intel ya liberó lo que son sus nuevos procesadores de novena generación pero específicamente para el tema de portátiles respetan lo que es la tecnología Hyperthreading que es lo mismo que presentaron hace 3-4 meses para los equipos las torres como tal de cómputo los gabinetes de cómputo igual tienen un thermal de design power para que se mantengan una temperatura estable de 45 vatios y bueno pues la nueva generación de Intel anuncio parroquial pero si lo queríamos decir porque pues si Intel anuncia nuevos procesadores toda la industria crece y el siguiente tema le voy a aumentar el juego a mi querido Gris esta película sé que el escritor es de tus favoritos y la película a mí no me decepcionó estamos hablando de Pet Sementary o aquí si no me equivoco el cementerio de mascotas o de animales no estoy seguro cómo la trajeron aquí ¿qué te pareció la película mi querido Gris ¿te gustó o no te gustó? todavía creo que se puede ver en algunos cines con todo el estreno de Avengers entonces ¿qué te parece esta película amigo? bueno la película aquí se llamó Cementerio Maldito Maldito ahí está bueno está basada en una novela de Stephen King que se llama Cementerio de Mascotas este es un remake de una película que se hizo por ahí de los 80's al final es casi de los 90's yo fui a ver esta película y sí la pasé bien digo para alguien que no vio la película original realmente si es recomendable sin duda la parte de el maquillaje de cómo llevan la trama está bien pero yo me sigo quedando con original hay muchos cambios importantes para los fans que leyeron la novela porque hubo un cambio sobre todo en un personaje donde fue suplantado la parte de este personaje por un personaje nuevo que es la niña y si hay un gran cambio no haces como que la misma empatía entre el niño pequeño de 8 años que salió en la primera película en la película de los 90's con esta niña ya algo mayor como que no genera la misma empatía de cómo un alma inocente tan pequeña se vuelve tan malvada entonces sí es buena la película para la nueva generación pero yo creo que para muchos que vieron la original yo creo que no quedaron muy satisfechos o no les gustará mucho este cambio tan drástico que hubo en la historia sí tienes razón ahorita que lo mencionas creo que la la protagonista de la película por ejemplo sí sin dar spoilers tiene razón falta un poquito más de empatía porque el entorno que le construyen es bueno para provocar emociones en el espectador pero sí tienes toda razón el mundo amigo creo que si hubiera sido benéfico para la película que la hubieran este pues cuidado un poquito más o darle más tiempo de desarrollo Jerry Luis vieron la película les interesa o nos brincamos tema con toda confianza amigos bueno a mí me gustan las películas de terror y Pet Sementary a mí me gustaba mucho cuando estaba más chiquito la de Stephen King todo pero como dicen esta nueva está bien como una adaptación pero como dice el cambio de este personaje no te deja conectar con como antes y siento que eso le quitó mucho a la película además bueno no sentí que diera mucho miedo no está dentro de mis favoritas pero está bien para los fans del género de terror que quieran ver algo este pues un fin de semana no está mal para aquellos que tienen un primer acercamiento para Cementerio de Mascotas pues está bien digo pero sí nuevamente para los que ya la leyeron o vieron la anterior como que sí queda un poquito de ver yo hice un experimento este ya para terminar rápidamente donde donde lo llevé a ver esta película él quedó muy emocionado entonces por eso me di cuenta que sí sí funciona para nuevas generaciones y después le puse el reto de un fin de semana dijo vamos a ver la anterior y ahora me das tus comentarios nuevamente y obviamente cambió cambió totalmente o sea sí le gustó pero ya cuando vio la original dijo es que no entonces me quedo con la con la primera película sí nada como un clásico para para ilustrar una película y una trama tan buena como la de Pet Sementary pero vayan a verla si la encuentran en cine se la recomendamos pero si pueden ver la original y cada más claro que es la la primera opción y nos seguimos con los temas seguimos en todo el tema este nos queremos cinéfilos pero la verdad es que nos gusta mucho cuando vemos una película compartirla con todos ustedes les quiero contar una película que fui a ver el fin de semana con este con mi hermano y con mi novia se llama mi pequeña hermana no sé si alguien la pudo ver para segunda con ustedes alguien la ha visto no de mi parte no ahora si no les voy a contar ojalá que se animen a verla yo sé que es un fin de semana que van a tener la cabeza en otra película pero a lo mejor les llama esta atención esta película nominada al Oscar estuvo compitiendo en la categoría por el primer Oscar de hace un mes fue contra Spiderman contra Isla de Perros estuvo nominada lo que fue Mirai mi pequeña hermana de que se trata y creo que aquí el que más va a tener sensibilidad porque es papá solamente es gris se trata de ilustrar la historia de lo que un niño siente cuando llega un nuevo integrante a la familia a que voy nos ponen la historia de Mirai es la nueva hermana de si no me creo que se llama Kun es el chico nuevo y nos cuentan pues todo lo que este chico siente cuando le dejan de poner atención cuando dejan de él deja de ser en la casa pues el protagonista ahora sus papás están conectados en lo que la niña necesita porque es una bebé de meses llegan visitas y él no él pues la verdad no es él los tíos las tías las abuelas no le ponen atención a él porque están viendo a la criatura que acaba de nacer entonces es bonito de repente ver una sala de cine con familias a donde un niño se le puede explicar un tema tan sensible como la llegada de un nuevo hermanito o hermanita de esa forma la animación es bastante buena yo la vi doblada al español y me gustó mucho porque identifique las voces de Eduardo Garza que es Krillin Goku está Krillin en esta película y también está la voz de Goku o sea el protagonista es doblado por Laura Torres que es la persona que hace la voz de Goku en niño entonces está muy padre escuchar a Goku a Kid Goku pues en la pantalla grande entonces yo se la recomiendo sobre todo si pueden llevar a algún familiar creo que es donde más y entre más pequeño mejor porque como que haces más click con la audiencia infantil la animación es muy buena los temas que toma la película los toma de una forma muy amigable muy familiar creo que lo más importante de estas películas es que a los niños y a los no tan niños también a los grandes dejarles este mensaje de cómo puede suelar una relación familiar cuando llega una persona los mismos papás que también a veces se equivocan con los nuevos niños que no saben cuándo darles atención cuándo consentirlos cuándo regañarlos entonces creo que los papás también aprenden a ser padres entonces una película muy recomendable si tienen la oportunidad vayan a verla se la recomiendo Mirai Mi Pequeña Hermana último fin de semana en mayo entonces vayan a verla a inicios de mayo va a estar este puente otra vez aprovechen para verla y nos seguimos con temas de Square Enix Etel ¿dónde estás? porque yo sé que le gustaría hablar de estos temas lo primero que vamos a hablar es de la conferencia de Square Enix en E3 confirman que van a tener esta participación entonces Zen quiere tocar el tema si no doy la información y les doy juego bueno como saben como saben Square Enix casi siempre hace sus presentaciones desde hace varios años vía video casi ya no tienen un stand o no hay demasiado información no se presentan a tan grande como fuera Micro lo entiendo pero en esta ocasión llama la atención que bueno van a tomar el tiempo que Sony se iba a presentar como saben entonces van a presentarse durante ese horario que sería a las 6 de la tarde de la hora del este el 10 de junio van a presentarse Square Enix y aquí la gran interrogante es que van a presentar porque realmente solo dieron el anuncio de que si van a estar presentes y la gran interrogante es ¿habrá Final Fantasy 7 Remake? Habrá hablar un poquito más del proyecto este secreto que tienen de Avengers el cual está siendo producido por Crystal Dynamics que si no mal recuerdo estuvo detrás de Tomb Raider y pero aquí la gran incógnita es que va a pasar con Final Fantasy 7 Remake y lo tomarán no habrá nada o sobre qué va a ir Square Enix con este con este anuncio a esa hora hagan sus apuestas la encuesta va a ser que va a salir primero Persona 5 en Switch o el remake de Final Fantasy 7 bueno que el remake ya está anunciado Persona 5 ese todavía no aún así yo creo que Square Enix va a aprovechar para anunciar lo comenté al principio de este de este podcast lo que es Shadowbringers para Final Fantasy 14 que es su expansión estrella que salió entonces yo creo que van a enfocar un poquito también mucho en esa parte tal vez veamos algo de Final Fantasy 7 pero no creo que haya gameplay porque realmente hasta donde sé lo que tienen es que ya terminaron el proyecto inicial y ya están el footage inicial y ahorita ya van a empezar con el desarrollo entonces no creo que veamos gameplay definitivamente tal vez veamos algunas imágenes y ya eso es todo bueno con ver algo con saber que todavía está en desarrollo a ver ahí les venía loca no se imaginan el Play 5 saliendo con este juego como de sus primeras entregas o sea que sale el Play 5 y en instante esté el remake no creo no creo porque Sony no va a estar Sony no va a estar en el E3 y yo creo que es demasiado pronto como para no que lo reserven que lo reserven el juego que no diga nada del remake y cuando anuncien el Play 5 de forma oficial pau te lo dejen caer no creo porque ya habían anunciado que iba a ser este un juego de forma episodica a menos que se cargaran todo lo lo que se había dicho antes y al ser de forma episodica también o sea pues ya se tardaron un choro y ya lo han lo han rehecho el remake este como tres veces ya entonces pero no creo además pensando que ya Square Enix está pasando como en el ambiente multiplataforma o sea simplemente Kingdom Hearts era una exclusiva para Playstation ahora ya también es multiplataforma no creo que el 7 remake vaya a ser nada más para Play de hecho pues también en Xbox ya se se pueden descargar o comprar la mayoría de los Final Fantasy más icónicos yo no sé por qué no dejaron el 8 porque se lo dejaron afuera todo el mundo llora por este precisamente pero este si no no creo no creo que que este que el 7 remake solamente sea para Play y no creo que lo estén reservando para cuando salga además teniendo en cuenta que Nomura se tarda años haciendo un videojuego ya lo vimos con Kingdom Hearts este no no creo no creo que salga o sea tal vez si sale para la es más casi seguro que salga para la siguiente generación pero no para el estreno no como lanzamiento plano exactamente golpe bajo supuestamente están anunciando como 2020 para que llegue el nuevo Playstation o 2021 considerando que fue anunciado en el 2015 y que bueno Kingdom Hearts ¿cuánto se llevó? 13 años este yo creo que va saliendo como por el 2023 2024 no lo creo no lo creo los dudos no la verdad yo espero que el 2022 yo espero que el 2022 salga pero son 3 años 2020 si intentamos que Kingdom Hearts realmente estuvo detenido totalmente su desarrollo o sea estuvo detenido no estuvo en desarrollo durante todo este tiempo sí Kingdom Hearts pero es más o menos la situación ahorita del remake porque no se ha hablado absolutamente nada de hecho se ha plantado para decir sí seguimos trabajando de hecho se detuvo porque estaban con Kingdom Hearts 3 y lo último ya terminamos ahora vamos a enfocar toda nuestra parte del desarrollo llegar agarraron parte de estos desarrolladores que estuvieron en Final 15 que estuvo en Kingdom Hearts y se están yendo a este proyecto todavía no porque como dijo Tetsuya van a estar trabajando en los DLC para Kingdom Hearts 3 además que como te decía ya se le había mandado al principio el proyecto del remake a otra compañía afiliada no les gustaron no es cierto primero lo estaba haciendo Nomura después dijo que no podía hacer los dos de Kingdom Hearts y este Final Fantasy al mismo tiempo lo mandaron a esta compañía afiliada cuando los este los jefazos de Square Enix les pidieron como cuentas no les gustó lo que vieron echaron abajo todo el proyecto que había este que habían hecho y este otra vez le dieron la el mando a Nomura pero Nomura todavía no terminaba Kingdom Hearts entonces básicamente también el remake ha estado parado desde que se anunció casi casi la verdad yo espero que vaya a salir muy un buen juego espero pero híjole no hay buenas noticias en cuanto se desarrolla toda la cosa huele mal porque digo ya rehicieron tres veces entonces no dudaría que se tardara que si saliera hasta 2022 o sea es más yo creo que es un periodo como hasta una estimación optimista yo quiero esperar que va a salir para 2019 a finales de año de 2019 este año sale yo estoy contigo yo estoy contigo gris somos dos contra dos wow es que si el siguiente año perdón perdón el siguiente año el primer episodio del panel que bueno a mi tampoco me gusta me agrada mucho la idea de que va a ser episodico pero también tengan en cuenta que los inversionistas quieren su dinero y lo quieren lo más pronto posible y no van a seguir esperando que pasen al 2023 2024 para algo que ya se había anunciado y que invirtieron y que fracasó no se no se no se continúa el desarrollo ellos no van a seguir esperando a ver hasta cuando se termine de hacer ese desarrollo estoy seguro que para para el siguiente año finales o principios va a haber episodio 1 de Hans hijo de no te creas porque ahí los inversores los inversionistas perdón le tienen mucha confianza a Nomura porque por ejemplo en el último Kingdom Hearts es el mejor Kingdom Hearts que se ha vendido hasta la época es el videojuego más vendido del año hasta ahorita este si o sea todo el tiempo que pasó en desarrollo pues le está le está reedituando ahorita Square Enix o sea las ventas de por ejemplo con el Kingdom Hearts Orquesta las ventas de los juguetes de los de la joyería y todo eso si le está reedituando bien entonces pues Nomura le reedituó reedituó más Kingdom Hearts en estos cuatro meses que lamentablemente Final Fantasy 15 entonces a Totsuya y a Nomura lo quieren mucho en Square Enix entonces yo creo que si le dan tiempo tanto así que prefirieron que terminara primero Kingdom Hearts quitarle a este otro esta otra compañía filial el desarrollo del 7 y dársela de nuevo se iban a esperar pero es algo que por ejemplo no hicieron con Anthem digo con Anthem perdón con Mass Effect con Mass Effect que en vez de llevarlo la compañía principal se la dieron a un digamos al equipo novato de Bioware y pues tampoco pegó por querer adelantar eso entonces no sé yo creo que a Tetsuya y a Nomura si le dan chance si confían en él está bien ya veremos pues a ver qué pasa ojalá que sea el juego que creo que es lo más importante de todo está viendo ahorita que antes de cerrarle el tema de la participación de Square en E3 a mí me parece más interesante más que determinar si se sigue trabajando en el remake de Final Fantasy 7 porque eso lleva en el limbo años y pues vaya ya estamos a punto de ver Endgame los que en unas horas entran a la sala de cine y pues tampoco se tienen noticias del proyecto que comentaba Charlie pero algo que a mí me gustó mucho de la nueva como faceta de Square limando asperezas con empresas como Nintendo y colgando sus juegos en plataformas para PC son estos proyectos un poco más pequeños por ejemplo Octopath Traveler a mí me encantó me gustó muchísimo es uno de los juegos que en su momento más tiempo le dediqué de juego estos pequeños proyectos no ayudarían un poco a mover como las finanzas de Square previo a estos grandes proyectos que tienen años en desarrollo a mí me gustaría ver algo que de ese tipo de calibre proyectos no tan complicados que pueden realizar con un estudio relativamente pequeño por ejemplo estas filiales que de repente suman a su equipo y pues a partir de ir sacando como ideas frescas que puedan hacer nacer nuevas propiedades intelectuales eso es realmente lo que yo espero de Square lo demás es un lujo yo no creo que nos den claridad sobre los proyectos grandes no y más cuando Final Fantasy le fue mal o sea a pesar de que es un juego que cumple incomercialmente no terminó por despegar al ritmo que pues ya estaba tardía en las gracias entonces yo estoy contigo amigo creo que si le hacen bien de repente a Square apostar por proyectos un poquito más chiquitos o por colaboraciones que le ayuden a mantener sus finanzas sanas porque a ellos también les gusta sacar sus producciones triple A super calibre pero no les ha ido tan bien aparte tienen buenas IPs por ejemplo ah perdón tenemos Octopath Traveler 2 o algún DLC acaso tal vez ah estará muy padre recuerdo que hubo un RPG que como que anunciaron así como que pisearon este anteriormente para Nintendo pero no recuerdo el nombre y no sé a lo mejor este algo de ese tipo de calibres puede salir por ahí para el Switch en el próximo año entre este 2019 2020 pero una secuela como tal para Octopath creo que no era como un proyecto de una sola ocasión o algo así es la idea que yo tengo sería genial una continuación lo que tengo entendido es que se espera que esté casi seguro un port de Dragon Quest 11 para Switch dicen que es como estamos súper encantados un juego que personajes te interrumpo dicen que personajes de Dragon Quest pueden aparecer en Smash según filtraciones entonces no se ve nada alejado también decían que iba a llegar Dragon Quest 11 para Switch no recuerdo en este momento el nombre de la edición que trae va a traer los DLCs de nuevos DLC edición completa de Dragon Quest y es exclusiva precisamente de Switch lo puedes repetir amigo va a salir una edición de Switch de Dragon Quest 11 o un nombre como tal en este momento pero va a traer los DLCs y va a ser la edición completa y es exclusiva de Switch y si no mal recuerdo creo que sale entre junio y julio que seguramente como bien dicen van a estar en parte de este juego para Switch tu memoria es correcto amigo Dragon Quest 11 Echoes de un pasado perdido que buen interno de verdad sale exactamente como lo mencionaste amigo este año y regresamos con Jerry que si ya conoce anuncios otro que se espera que aparezca es Babylon's Fall que es un juego desarrollado por Platinum Games también está como como los candidatos que van a a poner se habla del proyecto de los Vengadores específicamente porque pues viene endgame entonces este también se espera que se hable a lo mejor no a detalle pero que se se muestre un footage algo así como lo que hicieron en el E3 del 2015 que salió el footage de este un pequeño teaser de Final Fantasy XV que nos hypeó a todos se espera que también saquen algo algo de este de los Vengadores y pues como decía Luis también tienen buenos unos como estudios exacto ni tan menores porque por ejemplo Nier Automata como que se esperaba que fuera un tipo ajá se esperaba que fuera un este un juego de menor un titulito exactamente y pues mira ve como salió Nier les redituó y también tienen otras este grandes franquicias como Tomb Raider que este ahorita viene un DLC tienen para para sacar cosillas yo secretamente estaba esperando que saquen algo nuevo de Final Fantasy Tactics pero no creo va a salir para Switch creo ¿no? si para Switch sale oye si lo quiero es que el Tactics es buenísimo es que jugarlo en Switch ha de ser super yo lo jugué en bajé las revisiones de PCP y si era bastante cool manejarlo de manera portátil pero nunca me convenció mucho la pantallita del PCP jugarlo ahí ahora en la pantalla de Switch ha de ser genial con el Touch estar seleccionando que se muevan y demás sino que la biblioteca de Switch ha recibido últimamente varias versiones de Final Fantasy y de productos de Square Enix entonces por ahí se ve una plataforma ahora sí no tenemos que brincar porque ya nos agarramos una buena creo que ya duró más nuestra parte de Square Enix que la misma presentación de Square Enix en E3 para hablarles de otra película que se estrenó pero antes ya más para ser los anuncios parrucales le dan cuatro anuncios parrucales en menos de un minuto los que tengan Steam pueden jugar gratis durante un poquito más de una semana Street Fighter V que tiene que ver con el lanzamiento de Mortal Kombat 11 que obviamente fue una respuesta directa también ya está disponible en My Time Aport este juego que hablamos hace unas semanas ya está en consolas por si lo quieren probar súper recomendado Kraken Esports anuncia bueno su red social slash esports que la idea es que tú te metas a un Facebook para jugar con gente conocer gente y ligas competitivas arranca el 30 de abril entonces ya para cuando te escuches este podcast ya basta de nada de arrancar la liga y nos seguimos ahora sí con las opiniones de Hellboy una de las franquicias y más conocidas del mundo de los cómics estrenó película a la par de lo que fue Shazam a la par de lo que fue Capitana Marvel y en el premio de Endgame o sea estaba fuerte la competencia aquí le voy a dejar a Gris que nos cuente un poquito sobre esta película si estuvo en nivel o no y el buen Lizau le va a ser segunda en las opiniones bueno como bien dices esta película sale precisamente creo que a corto tiempo de la más esperada que sale hoy yo no llevé mucha mucha expectativa con ver Hellboy la nueva adaptación de hecho cuando yo vi el trailer la verdad no me llamó mucho la atención como que no sentí demasiada empatía por esta nueva adaptación sin embargo le voy a decir que al ir desarrollándose la película y que es algo lenta se va poniendo buena y es y es una temática un poquito más oscura al Hellboy que conocimos por parte de Guillermo del Toro aquí si realmente se ven muchos demonios se ve mucho gore entonces si como que te lleva a la parte oscura de lo que realmente es Hellboy y todo este universo de demonios y infierno y toda la lucha que hay ahí con este personaje sin embargo el artista principal siento que no me dio tanta la empatía como el primero si es una buena película yo si diría que es recomendable mucha gente que conocí que también se fueron con cero expectativas yo no les conté mi opinión salieron igual que yo salieron entusiasmados por lo que se viene como una probable saga de esta nueva tecnología de Hellboy yo si le doy una buena calificación digo si es recomendable dense la oportunidad de verla no esperen tanto la crítica sino como todo vayan ustedes mismos y vean y opinen en esa parte coincido completamente con Charlie las impresiones de uno no siempre van a ser escritas en piedra todo puede cambiar y cada quien al final decide pues como la impresión que le causa cualquier tipo de proyecto en este caso Hellboy a mí me entusiasmaba moderadamente yo me hice fan de la saga que iba a convertirse en trilogía que al final ya no fue trilogía de parte de Guillermo del Toro y pues realmente esperaba que esta película me llenara de más previo a que yo fuera al cine un amigo que es muy muy fan de la serie me habló un poco sobre la película después empecé a ver como la opinión generalizada de varios medios y pues al final me terminaron disuadiendo de no ver esta película que es lo que buena parte de las personas que han visto la película con los que he hablado y sitios de los que he leído sus impresiones mencionan que sí es una encarnación bastante más oscura de lo que vimos con del toro que involucran una un gran cast de personajes de de los cómics pero que al mismo tiempo al meter tantas tantos personajes en la historia realmente no hay una explicación o no hay un contexto adecuado para aquellos que de repente van como más casual de la misma manera al ser una encarnación más oscura se perciben a veces escenas de mucha acción a veces incluso un poco sin sentido y pues un poco de violencia solo por el afán de la violencia entonces esas fueron como las impresiones que a mí en lo personal me disuadieron y pues no sé me quedo con el comentario que dice Charlie pero pues mi impresión fue como que totalmente alejada de ello igual y si Charlie me hubiera contado esto un poco antes pues seguramente la habría visto mejor yo voy a usar su comentario contra ustedes si los pondría a jugar FIFA para que no andan presentando prejuicios no puedo usar no puedo usar su comentario contra ustedes amigos pero no totalmente acuerdo con ustedes creo que creo que no hay como ver un producto de entretenimiento para hacer una mejor crítica las bases y la historia de esta película son buenas entonces habrá que verla y ojalá que valga la pena para que para que nos animemos allá a darle una oportunidad a Hellboy en las salas que todavía estén vivos después de Endgame otro anuncio rapidísimo se estrena la temporada de Cobra Kai todos vimos Karate Kid de niños entonces está lo mejor de YouTube Red ya tiene la temporada y para cerrar el último tema del día de hoy este antes de creo que vamos a hacer rápido una opinión de Avengers para el menos final es este hace rato es una computadora monstruo le decía al ejecutivo de marketing traía ahora les doy las características técnicas está la nota en acción PIX pero lo que tiene la memoria es procesador i9 de novena generación traía dos tarjetas gráficas Nvidia 2080 traía 64 GB de RAM bueno para que construyes un monstruo tan grande muy sencillo para construir lo que podría ser un centro de tenimiento del futuro ¿de qué se trata este Taser Predator tronos que presentaron en la Ciudad de México hoy? ahí les va está usen su imaginación y si no googleen el modelo ustedes están en una silla de gamer normal la silla es reclinable a 140 grados o sea pueden jugar acostados pero en frente de ustedes un servimotor o sea un robot un brazo robot les baja tres monitores para que puedan jugar con una especie de vista curva el juego que quieren ahí presentaron The Division pero lo he visto correr con otros títulos tanto Ubisoft como Assassin's Creed Odyssey por ejemplo y la computadora es un monstruo y la experiencia de jugar recostado con tres monitores enfrente de ti está padrísimo o sea es es algo que a mí se me hizo muy padre o sea no pensé que fuera tan cómodo yo pensé que me iba a marear a la hora de probarlo nada que ver es bastante cómodo tiene hasta tu portavasos tú controlas todo además te puedes configurar el RGB del monitor nuevamente también el teclado o de si le metes un volante para jugar un juego de carreras también lo puedes hacer entonces el modelo que fue presentado al día de hoy eso sí está caro el precio sugerido de venta que nos manejaban no es broma es de 599 mil pesos y fracción o sea sí es un equipo muy caro medio melón medio melón o sea es realmente va pensado para un mercado muy muy específico de gente de gamers en México pero pues aquí es qué padre que lo hayan traído yo le aplaudo en este caso a Icer la apuesta que hizo por México por tener una chunche de medio millón de pesos a territorio nacional si pueden ir a probar va a estar este fin de semana si no me equivoco en el Palacio Hierro Durango ahí va para ustedes que viven en la capital para Luis no le queda tan cerca pero va a estar ahí y luego creo que va a estar en Liverpool Insurgentes ahí en la página de Liga Predator van a estar todos los detalles y un concurso que van a hacer de Crudos con Ubisoft entonces es una bestia al final del podcast quiero poner la entrevista que hicimos con este Alex Hernández que fue el que nos dio minutos de su tiempo para hablar de este equipo es una brutalidad vean los videos está muy caro pero también hay mercado para eso y que puede que lo hagan amigos de Nación Peak estamos aquí en el evento de lanzamiento de un equipo bastante 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 cotizado deseable para toda la comunidad gamer mexicana y una de las principales responsables de que llegara este equipo médico es mi estimado Alejandro Hernández que trabaja con el equipo de Acer aquí en la Ciudad de México así que Alejandro ¿cómo estás? buenas tardes muy bien muchas gracias gracias por venir es bueno que estén disfrutando de este pequeño lanzamiento que tenemos aquí atrás de nosotros al contar gracias a ti por invitarnos y cuéntanos un poquito toda la gente que nos está sintonizando ¿qué es este monstruo que tienes a tu espalda amigo? pues este monstruo es la creación más innovadora y más imponente que Acer ha hecho en muchos años y es el Predator Tronos que realmente es la conjunción de dos inquietudes muy grandes somos dos digamos prioridades básicas de Acer a nivel global que es PC Gaming que es una categoría que para nosotros es muy importante con la línea de Predator y la innovación que es realmente hacer cosas nuevas con la tecnología nuevos diseños nuevas soluciones que den mejores experiencias a los usuarios de esa forma juntando digamos ese foco en PC Gaming y la innovación nació Tronos como una solución innovadora específicamente para los gamers en PC yo creo que puedo dividir Tronos en dos partes lo que es el gabinete que es un monstruo también por sí solo y toda la parte que es ya la cabina de juego primero me gustaría hablar de la cabina que es lo más atractivo estéticamente ¿cómo se llega a un diseño así? ¿cómo hace otra investigación de diseño? porque está muy muy choncho armar algo así y algo tan innovador para toda la comunidad gamer pues claro que hubo como dices una investigación fuerte detrás de qué es lo que más funciona para poder una mejor experiencia de gamer ¿qué es lo que buscan? finalmente es estar dentro del juego solamente abstraerte de la realidad completamente fuera de ti sino y meterte a la realidad del juego y eso es de ahí nació cómo podemos hacer esta experiencia cómo hacerlo con el sonido envolvente con imágenes que también te rodean todo el campo de visión con esta sensación de digamos de impacto cuando algo sucede en la pantalla que también se da a través del sistema de audio que está en el asiento entonces todas esas como tres partes son las que se conjuntaron a partir de esa necesidad o de la intención de generar ese conjunto de experiencias es que se hizo ya el diseño industrial de cómo nació este monstruo como bien dices y obviamente también hacerlo estéticamente muy atractivo y muy rudo que la verdad es algo que es la estética básica del gaming y de Predator y que es el resultado que vemos acá atrás cuéntanos un poquito qué características trae yo cuando vi que tenía dos tarjetas gráficas para soportar los tres monitores me quedé creo que pocos equipos me han llegado o he tenido la oportunidad de jugarlos tan cerca con ese poder hay un i9 de novena generación cuéntanos un poquito de todo lo que traiste la anatomía de este sistema les cuento sí efectivamente la otra parte que es realmente el corazón y es lo que le da el poder a Tronos es todo el equipo de Acer desde los accesorios que incluyen el teclado el mouse y los headsets también los monitores de 27 pulgadas curvos Full HD para también darte toda esta solución envolvente y por supuesto el gran corazón que es el procesador dentro de la Orion 9000 que bueno es el procesador Intel Core i9 de novena generación que es de los más novedosos que te puedes encontrar en cualquier computadora y como ya decías bien tiene dos tarjetas gráficas GeForce RTX de 2080 que es realmente la serie más alta que tiene ahorita Nvidia y que está dándole el poder de procesamiento a la Orion y a todo el P2 además también tiene perdón este almacenamiento de 2TB para que metas todos los juegos que quieras meter 64MB en RAM también para que el procesamiento sea de lo más ágil y todo en conjunto lo que busca realmente es que la experiencia de juego sea así flawless o sea totalmente sin ningún error también los monitores que son 144Hz obviamente con G-Sync pues la experiencia completa ya es es inmejorable la verdad es que es lo que estamos buscando a través de todo lo que todo el equipo Predator que además son soluciones que se venden por separado realmente son las cosas que Predator de Acer ofrece al consumidor normalmente pero aquí está todo junto un paquete digamos como de ensueño para que puedas tener esa experiencia como gamer inigualable ya por último más tú como gente de marketing te hizo esta pregunta si nos puedes repetir lo que es el precio donde lo podemos ubicar este producto a partir de cuando y muchos dirán que en México no se está consumiendo equipos cómputo de este nicho pero yo creo que los números saben por sí solos la tendencia va creciendo los esports van creciendo el nicho de gamer en México va creciendo de PC Gaming entonces cuéntanos un poquito por qué la apuesta de subirlo acá y recuerden dónde lo podemos comprar y cuánto cuesta ok si la apuesta en sí en el mercado de PC Gaming de Acer a través de Predator principalmente es grande sabemos que es un mercado que está creciendo en todo el mundo y que en México también está es fuerte y también está en desarrollo por eso la apuesta de traerlo acá de hecho como les comentaba en otro medio no todos los países de todas las regiones del mundo tienen un trono aquí para ofrecerlo si llegó a México es porque de verdad nosotros aquí en México Acer Global considera que hay una oportunidad de negocio importante que la verdad finalmente es lo que estamos buscando atender si hay las necesidades haciendo negocio por lo pronto va a estar vendiéndose en retailers como aquí en Palacio de Hierro en Liverpool en Best Buy y en Office Depot estamos afinando todavía detalles ya de precio con cada una de las cadenas donde ya lo tenemos totalmente amarrados aquí en Palacio de Hierro donde ya tenemos un precio sugerido que va a ser el precio seguramente el final a consumidor que es de 599.999 pesos esto incluye todo lo que ven en el digamos el dispositivo todo el el arrangement que es la estructura la cabina los monitores los accesorios por supuesto la computadora la instalación bueno la entrega y la instalación en casa todo eso está incluido y por supuesto todo el soporte que te puede dar Acer México gracias Arturo y gracias también a ustedes amigos por sintonizarnos por acá y pues espero que se den una vuelta a los diferentes lugares donde va a estar el trono nos dando la vuelta en la gira chequen la página de LigaPredator.com donde está nuestra liga de esports donde va a estar la información de donde va a estar dando el tour y también donde van a poder participar en el torneo que hay un torneo que estamos haciendo con The Crew 2 gracias también a Ubisoft para poderse ganar algunos premios durante las siguientes semanas donde va a estar dando la vuelta al trono y ya para cerrar los tengo que hacer y no me puedo ir sin saber qué esperan de Endgame tenemos que cerrar el tema con esto así que uno por uno Luis ¿qué esperas de Endgame? ¿crees que va a ser la mejor película de este universo que han construido durante prácticamente una década? tiene que serlo la gran apuesta que ahorita tienen por esta película como la clausura de los últimos más de 10 años tiene que ser la mejor película espero que lo sea sí ¿qué es lo que puede pasar en esa película? voy a apostar a la segura y todos mueren entonces de nuevo a ver dame una calificación antes de verlo o sea tu pronóstico del 0 al 100 8 de 10 nada más porque son 3 horas me van a sentar durante 3 horas 80 ¿qué dices? ya tu pronóstico amigo y tu opinión previa a la sala yo concuerdo con Luis yo creo que tienen que cerrar excelentemente bien todos estos años que hicieron toda esta saga del MCU yo sí espero que sea una buena película y mi expectativa similar a Luis yo espero muchas muertes que no regresen ciertos vengadores porque eso es como parte del del cómic ¿no? se mueren y y yo creo que si haya alguna que otra muerte seguramente por el nivel de Hollywood y demás vamos a ver muchos de regresos pero sí espero algunos personajes icónicos que dejen esa impresión de pérdida como la que tuvimos en anterior y pues adelante yo espero una película con 9 de calificación 90 perfecto jerry tu turno amigo pues yo aquí empezamos empiezo con la calificación yo me espero una 9-5 ajajay sí 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 la verdad persona 5 es tu es tu pronóstico no 9-5 yo creo que no me pongan a comparar a Kingdom Hearts porque me voy a tomar aquí mucho tiempo pero sí yo espero un 9-5 de calificación y ese ese punto 5 es porque no me quiero ilusionar de más o quiero ser un poquito más realista porque mi yo hype esta quiere darles el 10 pero mi yo más realista es como 9-5 porque con Infinity War sí subieron bastante el estándar y al ser ya la última que que cierra esta fase porque básicamente es el fin de una era tiene que ser muy buena y si me van a tener tres horas ahí tiene que ser muy buena saco entonces sí tengo una expectativa de 9-5 este y yo creo que sí la van a cumplir la verdad es que sí creo que la van a cumplir como dice Gris yo también creo que va a haber algunas muertes aunque yo ahí más bien lo digo lo veo más por contrato porque si lo viéramos como en el cómics sí han matado al Capitán América pero lo han matado muchas veces entonces incluso en los mismos cómics dicen que que la muerte no es igual para para las superhéroes y como para las personas normales de los cómics pero tiene que pasar sí exacto y también lo veo porque pues ya se están acabando los contratos lo que decíamos el podcast pasado este bueno un podcast pasado no recuerdo si fue el el anterior pero este pues ya no es lo mismo un este Robert Downey Jr. ahorita que hace 10 años también ellos supongo que se pueden aburrir de los personajes quieren otros proyectos y pues pueden salir como tú bien dices para allá va la cosa ya creo que ya escucharon también lo de Thor ¿no? ya venía una nueva película de Thor y ya no he leído yo los cómics de de Marvel desde hace tiempo también soy honesto ¿no? pero si supe que que el último Thor era mujer y ahora la película se dice que el nuevo Thor va a ser mujer y no suena lógico con todo lo que está diciendo este Jerry precisamente se acaban los contratos y pues un Tony Stark que tuvimos hace ya cuánto tiene en este universo 10 años de 2008 para acá 11 años pues ya no estás tan joven entonces y pues también quieras o no 10 años interpretando lo mismo por muy millonario que te sigas haciendo pues también también son actores también que harán que harán expander sus horizontes justamente Chris Evans decía desde la desde Infinity War que pues ya era como qué bueno haber sido el Capitán América oye pero sigues todavía te falta una película ah qué bueno haber sido el Capitán América entonces sí sí necesitan un poco de variación en su vida ¿no? y es lo que también les decía si eres como fan ávido de los cómics y te gusta seguir como las migajitas de fans que te van dejando las películas pues estábamos viendo que este Bucky el personaje del cómic se vuelve el nuevo Capitán América después de que matan a Steve Rogers en Civil War este igualmente Falcon también llega a ser el Capitán América ahorita por ejemplo como dice Gris este Jane Foster fue la fue Thor que ahorita ya ella ya dejó de ser Thor no sé creo que ya volvió a ser el mismo Thor Ordinston volvió a recuperar su su estatus de Thor porque ahora Jane Foster es una Valkyria entonces este bueno también hubo un sucesor de Iron Man que se llamaba Iron Heart que era una una chica africana pues aquí Zuri este pero también como les decía antes este se me hace muy difícil que vayan a soltar una franquicia como por ejemplo el Capitán América o Iron Man o Thor porque son franquicias multimillonarias no sé que vayan a no se va a acabar es cierto pero o sea como los personajes originales lo mismo que les decía otra vez es también por una de las razones que si te matan al personaje te matan al Capitán América pero los reviven al año porque pues es una es una saga que es una franquicia que vende muchísimo los X-Men mataron a Wolverine y Disney lo mató porque quería darle en la torre a Fox me parece que es el que es el dueño de los derechos de este bueno la que era el dueño de los derechos de los X-Men para películas los compraron y ya los revivieron o sea justo cuando se hizo se empezó a hacer noticias que iban a comprar Fox este apareció el ¿qué se llama el cómic? la búsqueda de Wolverine y lo revivieron entonces no sé yo ojalá espero que sí que sí tomen esto de pasar a los sucesores y ya dejar a estos personajes en paz pero pues si algo nos enseñan los cómics es que a cada rato andan rehaciendo y rehaciendo haciendo reboots pero mientras le dejen dinero a Mickey pues Mickey los va a revivir entonces ahí ahí va a ser interesante ver como Marvel MCU va a manejar eso pero sí yo espero como lo dice Gris también que ya pasen a lo que sigue sean los sucesores gracias pues a ver qué ocurre creo que creo que es un tema que vamos a tocar dentro de ocho días definitivamente es una película icónica yo también soy más conservador como Luis yo también iré con un 80 no creo que supere en lo que vimos técnicamente técnicamente en Black Panther ni visualmente como en Doctor Strange creo que esas dos películas son de las a nivel producción de lo mejor lo que más me ha gustado ni el final de Infinity War ese final el dejar dejar sin aliento a una sala de cine con niños está muy muy difícil y lo lograron con Infinity War entonces no creo que logren en esta ocasión crear tanta emoción entre los asistentes pero también espero una buena película yo también voy con el 80 ahí les preguntaremos a Etel cuál es su calificación previa y a ver qué tan equivocados estábamos en esto pues amigos ha sido un gusto grabar con ustedes un programa más y les des un excelente fin de semana mi querido Gris ya te extrañábamos no te nos escapes tanto amigo y disfruta mucho de Endgame gracias aquí estaremos de regreso el próximo podcast ahí estaremos también participando tus redes sociales a mí ustedes quieren seguir o enviarte no sé cómo están Twitter es Gris Gris con Z el último cualquier situación o si me quieren agregar para jugar o consejos generalmente estoy en Playstation mi ID es Tulu y pues adelante cualquiera es bienvenido y me da gusto volverlos a escuchar espero no poder perderme pero pues ya saben la carga de trabajo a veces hace imposible que podamos estar rindiendo también por este lado pero haremos todo lo posible mientras no hagan spoilers de Endgame que también lo que sea amigo y también noto que anda desaparecido pero me ha mucho gusto ver otra vez acá mi querido Luis este pues a darle amigo falta menos falta cada vez menos para Detective Pikachu entonces pues en lo que pasa en la semana rápida amigo gracias por estar con nosotros una semanita más dinos tus redes de contacto algún saludo lo que gustes queja comentarios ese momento y esperaremos para verle el próximo jueves como si ese 80 que le hemos dado a Endgame se mantiene se ajusta hacia arriba hacia abajo y yo creo que es interesante ir pensando en lo que va a pasar con Detective Pikachu sigo sin ser fan del diseño yo sé que algunos de los presentes están en la posición completamente contraria y a ver cómo nos sorprende esa película mis redes sociales realmente en Twitter me encuentran como arroba jol yakem holjacken y a partir de ahí espero todo de bien para nosotros todo de bien para la película y enhorabuena para todas esas miles de personas que están ahora esperando en el cine y próximo próximo fin de semana próximo programa nos hablamos de un especial de ya el último de última semana antes de Detective Pikachu ahí prometo que le daremos tiempo y Jerry como siempre un placer grabar contigo amigo tu red de contacto y algún mensaje pronóstico que quieras decir este es el momento que tienes para hablar libremente de lo que quieras amigo pues yo mañana les digo ya mis impresiones de Avengers este Endgame todo sin spoiler claro porque porque no no está bien me gustó mucho en la de Infinity War el Thanos Demands Your Silence ahora como que no le echaron tantas ganas a eso pero este si si a ver que tal ojalá que si viva mi 9.5 también hypeado por Game of Thrones que por cierto no hemos dicho nada de eso pero también está si quieren hablar rápido intensamente no ahorita no después después sí exactamente en el siguiente en el siguiente si hay que ponerle espacio a Game of Thrones porque viene un capítulo muy bueno y este y a mí me pueden localizar en mi Twitter que es arroba strife 01c y van a ver la fotografía de Zora porque ya saben Kingdom Hearts este y pues bueno pues muchas gracias por escucharnos casi dura lo mismo el universo Marvel en cartelera que el desarrollo de Kingdom Hearts 3 está chequé el dato y uno duró 13 años no uno duró 11 años y el otro duró del 2013 ese para acá 6-7 añitos desde el anuncio contándole un año de desarrollo prueba el anuncio casi duran lo mismo amigo pero bueno pues mi nombre es Arturo como siempre le damos un fuerte abrazo a la tele que nos acompañó esta ocasión pero que ya nos escribió nos dijo que va a escuchar el podcast mañana entonces ahí lo tendrá puntual vayan a ver Endgame esta que no sea la noche de videojuegos que sea la noche de películas nos escuchamos una semanita síganos en nacionpix.com en twitter y en facebook y en instagram nada más busquen nacionpix y les vamos a votar este fuerte abrazo a todos que nos escuchen gracias por su tiempo y a darle al endgame bye bye todo sin spoilers todo sin spoilers no spoilers nacionpix no para los spoilers bye